Bueno, a continuación, en estos momentos, queridos niños, ya sé que la gente quiere seguir participando porque nos lo están diciendo por aquí, dentro de un ratito intentaré a ver si puedo y me da tiempo abrir la línea para que nos vuelvan a llamar y si no, pues, oye, ¿estáis dispuestos para...? Que está muy bien que me digan, ¿tenemos llamada? Pues esperen un poquito porque queremos contarles muchas cosas y al mismo tiempo participar. Lo que sí que tienen que aprovechar es el momento en que yo abro las líneas, ¡pam! Y ahí el equipo les recogerá la llamada enseguida. Hay una canción, no sé si la saben ustedes, que es la de... ¿Tolmo? ¿Es llamada? ¿Es Tolmo? ¿Es mi amiga Mónica? Es tolmojoyeros.com ¡Tolmojoyeros.com! ¡Tan, tan, tan! Pues muy bien. ¿Qué tal? Aquí estamos, confinadas en casa. Lo sé, lo sé porque me has enviado vídeos, estoy en contacto contigo, te estoy viendo y demás, te estoy viendo aquí ahora en fotografía. Mónica de la Cruz, gerente de Tolmojoyeros, nos estás viendo tú a través del programa de la tele, de la web, por donde nos estás viendo, Mónica, si lo estás haciendo. Sí, aquí estamos. ¿Cómo está mi pijama, Mónica? Extraordinario, ¿no? Estás estupendo. Estoy... Claro, yo dije una vez, he hecho tantas cosas en esta casa que solo me falta quedarme a dormir y ya me voy trayendo el pijama. Ya me estoy trayendo el pijama poco a poco, ¿eh? Que lo sepa. Para que veas que no hay nada imposible. No, no lo hay, no lo hay. Y en estos tiempos, tú como buena empresaria, también hay que utilizar esa frase mucho, ¿no? Hay que estar por encima de la situación que estamos y, bueno, que cómo lo estás viviendo un poquito. Luego tenemos algún vídeo por ahí que pondremos, pero si me quieres hablar de esto o de cualquier otra cosa, es tu momento, di lo que tú veas conveniente, Mónica. Ya, pues, a ver, aquí lo estamos viviendo muy duramente. Sabes que los comercios como el mío tenemos que mantener las puertas cerradas y lo veo muy bien porque soy muy consciente del peligro que corre atender al público. Todos podemos ser portadores. Y la frase de yo me quedo en casa creo que está bastante justificada. Con lo cual, lo más sensato es mantenernos en casa, cerrar los negocios, los que no son de primera necesidad, evidentemente. Y olvidarnos de todo lo demás. Lo más importante en estos momentos es nuestra salud, salir de esta situación y mantenernos. Bueno, es muy bonito lo que has dicho y creo que es lo más sensato. Estamos viendo fotos de Tolmo, vídeo y el equipo. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo nos está viviendo el equipo? El equipo, pues, bueno, estamos con muchas ganas de juntarnos y vernos. Y, bueno, cada una viviéndolo a su manera. Mira, yo tengo un vídeo que me ha llegado de una de tus colaboradoras y empleadas que se llama Lorena. Sí, sí. Y si quieres vemos cómo lo está pasando, ¿te parece? Venga, vamos allá, vamos a verlo. Vamos a ver a Lorena, que también me ha gustado mucho porque acompañada de un perrito y me ha gustado. Mira, vamos a verlo y volvemos enseguida. No cuelgues. Hola, Quique. ¿Qué tal, equipo? Pues nada, os vamos a contar un poquito cómo nos van a nosotros los seis días. Javi y yo estamos agotados porque no hacen nada más que nominarnos para retos y nos pasamos el día vestidos de deporte. Que si el reto del papel, que si el reto del pádel, que si el reto del gimnasta. Y os prometo que estoy con un nivel de estrés que no lo llevo ni en el trabajo. No me da la vida para nada. Pero, bueno, todo esto es paciencia. Esto sí ha pasado, seguro que es para que venga algo mejor. Y vamos a salir de aquí todos mucho más reforzados. Y nada, desearos mucha salud para vosotros, para nuestros clientes y para todo el equipo. Y muchos besos. Adiós, Javi. Adiós. Poti, poti. Había un poti, poti ñam ñam. Un besito. Para Poti, para Lorena, que supongo que estás en contacto con ella, ¿no? Diariamente, prácticamente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, está... Vamos, Lorena es una alma súper positiva. Tiene muchísima energía, muchas ganas de ayudar y de hacer muchísimas cosas. Pues lo importante... Luego tenemos a Inma, que Inma también, vamos, es... Tiene unas manos de oro. Está aprendiendo a hacer pulseras de macramé y, bueno, ahí está. Parte del equipo, ¿no? Que aunque no nos ha mandado vídeo, pero está por ahí también. No nos ha mandado vídeo. No se atreve, no se atreve. Bueno, le mandamos un abrazo también, bien fuerte. Pero también está muy ocupada ella, ¿eh? Lo sé. Bueno, hay que ponerle alegría a la vida. Nosotros podemos hablar de muchas cosas. Ahora, si te parece, y tú me lo permites, porque me ha llegado en mi móvil también un vídeo de cómo lo estás viviendo tú también en casa. Me ha gustado, si tú me lo permites, yo te lo pongo porque me parece que está muy bien para que la gente vea que, oye, el espíritu es positivo. Pero también sería interesante que pusiéramos uno donde nos cuentas tú y te estamos viendo a ti cómo va a vivir, Tolmo, la situación de estos momentos. ¿Te parece, Mónica? Sí, sí, me parece. Vamos a ver. Venga. Como gerente de Tolmo Joyeros, quiero comunicar nuestra forma de proceder ante esta situación de alarma. Nuestras instalaciones se mantendrán cerradas hasta nueva orden. Pero puedes visitar nuestra web, tolmojoyeros.com, que ya conocéis. También escribirnos a nuestro mail, info, arroba, tolmojoyeros.com, o participar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. El equipo de Tolmo Joyeros os desea un feliz confinamiento, mucha salud y yo me quedo en casa. Todos juntos podemos conseguir que esta situación acabe lo antes posible. Nos vemos pronto. Bueno, muy claro ha quedado ese mensaje, Mónica, para que la gente lo tenga claro. Y que también nos pueden seguir por redes sociales, ¿no? Iréis comentando también cositas, nos iréis comentando. Hombre, estaría bien también que participen, para que no nos quedemos ahí olvidadas por ahí, por las redes, ¿sabes? Seguro que no. Seguro que la gente os tiene muy pendientes. Lo único que entendemos todos es que, a ver, esa alegría que tú tienes, te caracteriza también esa positividad que tenéis en todo el equipo, pues se ve un poquito afectada, vamos a decir, un poquito, por la situación tan complicada que está viviendo todo el país, todo el mundo, y que nos va a afectar de una manera u otra a todos, todas, que se dice hoy en día. Sí. Pero al final… A ver. Dime, dime. Quique, yo quiero recalcar que, a pesar de que esta situación es bastante dura para todos, nos debemos de mantener muy positivos, porque el estado de miedo nos baja las defensas y el estado de positivismo nos sube las defensas. Entonces, creo que es bastante importante para que nos mantengamos fuertes. Totalmente de acuerdo. Y te veo que también en la actividad física y estar en Casa Alegre también te viene bien, ¿eh? Claro. He visto. Vamos a aprovechar, pues, este confinamiento para hacer las cosas que no podíamos hacer. ¿Qué estás haciendo ahora, además? Por ejemplo, deporte, más deporte, más… Como decía Sandra, está en esta primera intervención que hemos tenido en el programa, más lectura, más… ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Mónica? Pues, mira, yo estoy haciendo mis ejercicios de rehabilitación para la rodilla, que mi fisio me los ha enviado muy amorosamente, la verdad. Me ha enviado vídeos para que yo pueda mantenerme. Sí. Estoy cocinando, estoy haciendo meditaciones. Voy a ser una experta en meditaciones. Nunca había hecho meditaciones y estoy ahora en ello, para mantener el equilibrio, vamos. Y este vídeo, que también refleja, que vamos a poner, que me has dado permiso, para que vea la gente cómo lo estás viviendo en casa. ¿Me dejas que lo ponga? Sí, venga, vamos allá. Vamos a verlo. Es hora de hacer ejercicio. Tableta de chocolate, tableta de chocolate. Este verano voy a tener tableta de chocolate. Ahora, vamos a trabajar en la web de tolmohoyeros.com, tolmohoyeros.com. Bueno, ahora es momento de mantener el equilibrio, vamos a meditar por todo lo que está ocurriendo, dar las gracias a todas las personas que están colaborando para ayudarnos y vamos a mantener el equilibrio. Venga, vamos allá. Solamente vale la pena ver el vídeo para ver la alegría y los calcetines que lleva, Mónica. Como los míos, que los has visto, ¿no? Son de comecocos. Sí, sí. Yo sé que tú eres un fan de los calcetines. Soy fan de los calcetines, me gustan mucho. La gente me regala muchos calcetines. Mónica, arriba ese ánimo, que seas un ejemplo para la gente que trabaja contigo, para la gente de tu alrededor. Gracias por estar con nosotros en estos tiempos tan difíciles y que iremos contando cosas muy positivas, pero poquito a poquito verá cómo este mundo va a volver a ver por ese agujerito que aún nos queda un poquito la luz. Muchas gracias, Mónica. Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimo ánimo, muchísima salud a todos. Nos escuchamos y nos vemos lo más pronto posible. Un besazo. Venga. Hasta luego. Un besazo. Hasta luego en tolmohoyeros.com